entre todos. Y con esto vamos directamente a las noticias. Ojo, ya lo están tomando muy en serio a partir de mañana. Mañana miércoles la Convención Municipal de Protección Civil dará inicio con el operativo de la ola de calor en la cual se esperan valores superiores a los 45 grados centígrados aquí en Hermosillo, 45 grados. También esto lo declaró Sergio Orlando, disular de la dependencia, que él dice que se va a hacer un operativo para atender a las personas que están en situación de calle o en estado de vulnerabilidad. También están pidiendo que se tengan mucho cuidado por estos climas. ¿Qué hay que hacer? Pues miren, preferentemente, aunque parezca contradictorio, debes a la gente andar cubierta. Por eso los árabes no andan con este blusa de tirantito ni andan con camisetas así de dirahuesos, andan bien cubiertos, precisamente para evitar que dé el golpe de calor. ¿Qué otra cosa? Tomar mucha agua. ¿Qué otra cosa? Usar bloqueador porque los rayos gamma se suben hasta arriba a los 10 puntos. En fin, lo recomendable para adultos mayores y es empezar a tomar, a hidratarse mucho y tener cuidado con el golpe de calor en lo que nos aclimatamos a esos altas temperaturas. Se están registrando ahorita muchos golpes de calor. Llevan más de 200 en el país golpes de calor. Creo que van como 4 o 5 defunciones. Entonces, tengan mucho cuidado porque la cosa se viene en serio.